Se muere y se quedó este pendejo, este güey el sacerdote Mira, también aquí está Esa de las hojitas se ve bien padre Sí No, ay mira, 12 mil paritos No, está más bonita Mira, ahí está esa Estas son nuevas, estas no las habían sacado Ajá Y están muy bonitas Me gustan esas de control remoto que tienen para tres este Para cambiarle la luz Una de pandita para papá hija O de osito Ay, de osito para papá Mira el pingüino, ¿ya lo viste el de arriba? Mira la mariposa De foto, la rosa No la vi Ah, ya, tiene un foquito No está atrás de las Vamos Es como aquella la que anda buscando tu mamá, mira Sí, pero esas son este Tenemos que cruzar del otro lado Esas de esfera están bonitas No, 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 no Ahí está tu lámpara del agua No me gustó mucho Me gustó más esa de atrás, mira En su tiempo fue muy No sé cómo la la Porque ve cómo se pone el tiempo Ve cómo se va haciendo paca O sea, se hace así todo Gelatil Se hace gelatil Digo, ¿cuántas paletas? Gracias Gracias Esas son como las que estaban en un baño que fui a reparar la vez pasada Muy bonitas, ¿eh? Ajá, están padres Mira, esta está más grande Esa está hermosa, ¿eh? La de la Parece que tiene en agua, ¿va? Ajá Ay, mira mamá, ¿ya viste esa de las gelitas? Es esa la que te estoy diciendo Ah, es esta Esta es la Esa es la mía Esta es la de Esa pesta de un doce mil Está bellísima Y ni aquí cabe Ve No, no cabe No manches, tantísima No rápido, pero Vamos Para allá Está mucho de moda esta de las hojitas, ¿no, Mimi? Sí Esa es nueva, ¿eh? Esa es nueva Uy, se va a vender como pinche pan caliente Se ve súper delicada Sí No manches Esa La testereas y se revientan las hojas Sí Sí Sí, fíjate que sí Sí, porque todo es cristal Eso arma Alejandra No, no inventes Eso arma Ale Sí Ale arma eso Y se pone a armar Mira este No Ay, mira mamá Esas puertas son como las que las... Sí Para eso te digo 22 mil 739 Esta está bonita, la chiquita Ajá Estos de aros se ven así Sí, simpaticonas Esta me gusta Ajá Nada, a mí me gustan de bolitas que he visto Ajá, no, claro Esta de mismo De bolitas Llegó con una, se fue con dos, vendió tres, debía cuatro Así va la canción No No Bájate No sé cómo va, pero estoy segura que así no va Bájate No va allá Ay, dámelo, levántalo Eso, porque se me atora Mira, allí hacen, esos de... Ahí hacen de tubito, ¿ya viste? ¿Ya viste, Jime? Mira Esas de, este... De tubitos Bueno, ya no son tubos, ¿ah? Son leds Son leds Pero sí viene el tubo Están padres esas Las sillas Las sillas, la mesa y la de atrás No, 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 no No, 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 no Custa mucho Casi llegamos a Mereti No, 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 no Custa